oye jueves 13 de agosto del año 2020 listo ya yo porque quería buscarlo porque yo tengo cicatrización lenta o sea quiere decir que si me opera, se hace materia, se infecta y después recién de mucho tiempo se le cicatriza eso me pasa desde pequeño, ahora adulta me operaron la vesícula y me pasó lo mismo entonces ¿qué pasa? que soy gordita, creo que tengo 13 años y entonces yo lo busqué por la operación del bypass gástrico lo que pasa es que tengo muchos dolores en mis tobillos en mis pies, no soporto hasta mucho tiempo parada, parece que ya es el peso tengo el hígado graso tengo mal olor en la boca tengo alérgica, alergia a la penicilina y al sulfa me parece que es una herencia de mi papá porque él también era alérgico a esas medicinas era como taquicardia y me adormece la mente o sea, escucho a la gente pero no puedo hablarles tengo dolor en los dos hombros al comienzo pensé que era por mi peso porque dormía de costado pero en la cuarentena ahora el dolor lo tengo en el brazo, en el hombro izquierdo más profundo y cuando estoy echada no puedo ni levantar el brazo, no puedo doblarme el dolor es soportable que ya no me deja ni dormir y a esto se suma que ronco ronco tan fuerte que yo mismo estoy despertándome, despertándome o despierto a mi esposo y él me para moviendo y cuando me mueve no me puedo mover mucho porque me duele los hombros un desastre y me da risa le digo papi con calma que ya los hombros no me da y él siempre me molesta el peso, el peso, duerme de frente después tengo artrosis en dos huesitos de la espalda en el 178 hace 7 años lo descubrí cuando estaba yendo al gimnasio y terminé deteriorada y no sabía por qué pues este, yo estudié Reiki recién ahora con la cuarentena le he podido terminar y entonces yo a veces hago este canalización, ¿no? pero no me, no sé cómo soltarme porque siento que me quedo con la energía de la otra persona o no sé si es, me quedo adolorida del brazo me quedo a veces con dolor de cabeza espantoso que termino hago todos los todas las señales que me han enseñado para poder quitarme la energía de la otra persona pero ya le he dicho que no me resulta tengo un dolor de cabeza aparte del Reiki que es como sensibilidad detrás de las orejas que es algo que no lo puedo ni tocar es algo que no me deja ni pensar se pone muy sensible se palpa muy, muy, muy doloroso pero ha sido recién este año no sé a qué se debe después antes de casarme mucho antes o sea, fallece mi papá voy a contar esta la completa fallece mi papá y yo empiezo a tener un carácter explosivo tratando de ordenar a mis hermanos mayores porque sentía que ellos estaban llevando sus vidas no correctas no, no correctas entonces yo tomé esa posición de hermana mayor ellos no sé qué porque ellos siempre han agradecido que mi postura los ayudó mucho a ellos ya, pero a mí no me gusta el carácter que empecé a tomar porque yo no era así yo era una una palomita y de repente me volví renegona hasta actualmente he traído o sea, yo me caso y salgo de la casa de donde vivía antes y siento que en ese nuevo hogar no tengo por qué extaltarme no tengo por qué explosionar siento que hice un cambio pero a veces cuando me llaman y ellos me dan sus quejas sus temas otra vez me contaminan reniego actualmente converso quejándome me preguntas cómo te fue el trabajo y solamente veo las partes negativas converso solamente cuestiono y me quejo cuestiono y me quejo siento que eso no es una conversación correcta porque les dejo de lado las cosas buenas cuando duermo tengo ardor en mis dos senos que me arde que me arde ¿tengo qué? cuando duermo arde arde me arde arde una sensación de ardor en mis dos senos justos a veces me tengo que levantar ni la noche hacer reiki en mi útero me encontraron el NIC2 que es el virus del cáncer al cuello uterino el NIC1 aparece como en el 2009 y el NIC2 aparece como en el 2015 visité varios médicos y especialistas en esos temas y me dijeron que los NIC2 aparecen cada seis años y se van se desaparecen y después vienen cada seis años puntualmente llegan hasta cuatro NIC2 yo no me he operado porque tengo cicatrización lenta no sé si lo si podría aguantar una operación así bueno ¿y de qué te piensan operarla? lo que pasa es que es lo que recomienda el médico pero yo lo he ido alargando a ver si la cinta avanza y hacemos otro tipo de operación o en corte listo como le dije al principio después de la muerte de mi hermano no recuerdo mi niñez no recuerdo mi hermano o sea si lo recuerdas porque lo veo en una foto pero no no lo recuerdo a ver yo yo de de pequeña he tenido hasta de grande bueno pero de pequeña he tenido acosos sexuales de familiares amigos de mi hermano y yo yo en el camino del tiempo o sea he sabido manejar mi mente trabajarla en cuanto no debo de recordar las escenas al comienzo evitaba ver a las personas pero cuando se me han cruzado puedo mirarlas trato de no guardar rencor simplemente acá no pasó nada sigue tu camino pero no le hables ¿no? a veces yo misma entonces he venido todo este tiempo de la vida siempre tratando de justificar qué pasó ¿no? pero después bueno me doy cuenta que simplemente era un inocente que no no tenía cómo cómo salir de la escena ¿no? si y ¿estás pequeña? debo haber tenido 10 11 años ¿abusos? sí sí incluso de grande yo tengo un tema con mi mamá yo por ejemplo mi mamá no tiene buen trato conmigo es una persona bien osca para tratarme ¿no? bien ordenante ¿no? este no te piden las cosas por favor a veces no agradece yo siempre estoy tratando de educarle de decirle ¿no? mami serví te atendí ¿no? ya está la mesa puesta y la quedo mirando y le digo bien gracias pues ¿no? y te queda mirando ¿qué te pasa? ¿qué tienes? yo ya empezó porque de todo me llama la atención o sea mi esposo ya varias veces me habla y me dice tu mamá no tiene por qué llamarte la atención ahora que estás casada o sea tú puedes hacer las cosas mal yo te las voy a aceptar pero ella todo el tiempo te está criticando habla con ella yo voy y hablo con ella y ella nunca se disculpa jamás ella te queda mirando y lo primero que hace es ya 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 empezaron los dos ¿no? ayer no sé ni qué decirle y así a veces estoy tocando los temas por ejemplo yo tengo un resentimiento con mi mamá y a veces cuando toco el tema siento que es en vano a mí me acosó mi cuñado ¿me qué? mi cuñado el esposo de mi hermana ¿qué pasó? ya me intentó besar jalar para echarme encima de él otro día una tía lo vio que yo estaba durmiendo y él estaba metido en mi cara cuando yo dormía yo no recuerdo mi tía me despertó queriendo saber si yo estaba despierta o no pero todo este hecho se le contó a mi mamá pero mi mamá nunca lo sacó de la casa porque yo vivía un tiempo en mi casa nunca me defendió ni mi hermana o sea me cuesta pensar por qué hizo eso incluso tengo mi cuñada mi esposa de mi hermano que también tengo problemas con ella no tengo buen trato mi cuñada siempre le metía ideas en contra de ella a mi mamá para que me botaran de la casa porque ella quería quedarse a vivir ahí un día la escuché la escuché su historia y escuché que mi mamá no me defendía para nada yo tenía creo 20 años 19, 20 años entonces no entendía por qué el caso es que recordé las palabras de mi papá antes de fallecer en su lecho de muerte mi papá me dijo bótala a ella de la casa yo ¿a quién? ven a ella bótala ¿por qué? es la esposa de Beto Beto es mi hermano y me dijo sácala y tú quédate con tu mamá no dejes que viva con ellos entonces nunca se me olvidó la frase que decía pues por algo y lo hice así ¿no? por eso vivo con mi mamá ese día mi cuñada la agarré ¿cómo se llamó su cuñada? Jackie Jacqueline la agarré de los pelos y la saqué de la casa ay pobrecita pobrecita por Dios la agarré de los pelos no puedo creer sí me pegó con duro y yo pucha que el menos que ella igual la saqué me rompió la puerta de la casa no pobrecita quería reaccionar ¿por qué había reaccionado tan feo tan fuerte? bueno ¿qué más? vivo con mi jastro el hijo de mi esposo ¿cómo se llama? Néstor descubrí que fuma marihuana aquí en la casa y esos han sido los conflictos por los cuales he tenido problemas con mi esposo siempre que podía entrar a su cuarto y botarle la droga lo botaba pasaba limpiaba y eso como que al muchacho le ha fastidiado mucho no hemos tenido buen trato claro porque le botaste los cigarrillos y eso nos lo regalaron a Manuel a León gratis y a León le gustan y y su mamá se los guardaba sola y se los botaba se los guardaba al papá y se le decía mira lo que tiene porque el papá nunca me creía que tenía que fumaba si pero el papá fue a quitar la marihuana a los hijos nadie hoy en día fumaría marihuana todos los padres le hubieran quitado eso a los hijos no puede ¿cuántos papás no luchan y tratan y no? el gasto siempre tiene una actitud como no sé son de celos por ejemplo yo puedo estar abrazando a mi esposo y él no admite ver algo así ¿no? ves que se va se mete a su cuarto y tira a la puerta o si estamos comiendo en la mesa le agarra la mano al papá si el papá está en la cama se echa encima del papá lo abraza ¿cuántos tiene? 24 ¿y a veces tiene celos? a veces no me parece correcto no sé ¿tiene celos? ¿tu mamá vive? sí 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 pero él él ha vivido con mi esposo desde los dos años ya su mamá no lo se separaron desde que estaba muy pequeño Néstor sí 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 y Néstor ha vivido siempre con su papá la mamá es la que cuando se fue no lo visitaba exacto entonces Néstor tiene papitis papitis exacto tal como lo ha dicho entre comillas él tiene antinamitis sí por más que soy cariñosa y trato de atenderlo no 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 acepto después mire ahorita yo misma me he sorprendido este yo a mí me dio la menospausa prematura y desde ese instante tengo problemas al hablar o sea cuando me dio la menospausa mi cerebro no coordinaba lo que hablaba entonces yo podía hablar cualquier cosa mi cerebro después reaccionaba que había hablado cosas diferentes incluso cuando trabajaba me ponía muy nerviosa con mis jefes y eso se sumaba que hablaba cualquier cosa y no cosas a veces coherentes o que iban al tema y yo reaccionaba y dije ¿qué? ¿qué me pasaba? después tengo que quedarme callada dije pucha para hablar burrada mejor quedarte muda y me parece que hice un decreto porque no hablaba después intentaba decir las cosas y no las podía hablar me costó mucho tiempo porque recordé el decreto recé mucho para poder recordarlo porque quería saber qué había pasado dije debo haber decretado o algo así y recién ahora en la cuarentena que Dios santo con tanto tema me ayudó más el estar metido en mi casa que empecé a enfocarme en mí fue cuando un día de repente lo recorré y recién ahora estoy haciéndolo bien y estoy mentalizándome también de perder ese miedo a hablar a los jefes puedo hablar en público pero cuando hablan los jefes no sé por qué bajo la voz no tengo confianza a pesar de que a veces los temas los conozco mucho se puede preguntar al guía espiritual si me puedo liberar cómo hago para poder liberarme de la energía de cuando hago reiki gracias estoy escribiendo estoy escribiendo a liberarme claro pero van a hablar rápido pero los colombianos creemos despacio a mi papá mi hermano mi amiga Janet pero me disculpa tendrán el roberto muchos tíos tengo muchos familiares fallecidos mi hermana Edwin Edwin sí mi tío tengo un montón de tíos este Alfonso no los conocí de parte de mi mamá yo estuve muy pequeña y conocí a la abuelita Tiburcia la abuelita Tiburcia no recuerdo haber tenido trato con ella pero sí sé que la conocí entonces vamos a comenzar después ahora temas raros temas raros ahora temas raros esos raros que no se ven cuando estaba en la etapa de recicajada o sea admito que estaba pasando temas tristes por lo de Dijastro y por lo demás con mi esposo me pasaba en la voz me tocaba para despertarme y cuando despertaba no había nadie sentía que alguien se sentaba en mi cama no había nadie un día así cuando recién voy a intentar dormirme sentí que alguien se me tiraba encima me desperté inmediatamente muy asustada siempre siento que aquí en mi casa en la cocina hay alguien observándome mirándome que estoy al comienzo hablaba hasta sola después dije no no vuelvas a hacer eso porque me parecía que traía algo listo entonces póngase cómoda por fin conocí tu cama yo tanto tiempo que quería conocerlo siempre en la mañana y en la noche veo todos sus videos no me pierdo nada me río mucho como son de serios esos videos no cuando cuenta las historias del abuelo el abuelo avisa entonces yo empiezo a rir como le disipa la idea inicia bueno entonces mi abuelo te manda a decir que cerra los ojos ok a ver pues cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio preparatorio de exploración de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande abuso o abuelo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres cuatro siete si era el día o la noche con quien estabas si estaba niña grande cinco ¿Qué pasa? ¿Qué estaba sucediendo? No lo viene en ninguna escena. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la medicación tibetal. Ahora, mientras viene una escena, háblame de un momento triste. Mi papá se está yendo. ¿Mi papá se está yendo? Fui a verla al hospital y ya sus sentidos no estaban aquí. ¿Sus sentidos ya no están aquí? Yo le hablaba y lloraba para que reaccionara. Y llegó a reaccionar. Llegó a reaccionar y me dijo, ¿por qué lloras? Yo estoy aquí conversando con mi mamá y con mi hijo. Yo miraba a sus pies y no veía a nadie. Mi papá había querido tanto, tanto a mi hermano, Edwin, que... Sentía que no le podía interrumpir a ese hecho. Es que lo están esperando. Están esperando que tu papá llegue. Estaba él con una paz y una felicidad que llegué a entenderlo. Y ahí me dio los encargos. Que cuidara a mi mamá, que me quedara con ella, que no viviera con mis hermanos, que sacara a mi cuñada de la casa. Había mucha familia ahí en la sala del hospital. Y después volvió a cerrar sus ojos. Y ahí... Pasó como una hora. Y ya no podía respirar. La válvula de oxígeno se había acabado. Ya me llamé a los enfermeros para que vinieran a verlo. Pero ya se había... Se había ido. Habla. Espiritualmente con tu papá y dile que se vaya tranquilo, que tú estás bien. Que todos van a estar bien. Y yo voy a aprovechar esa comunicación espiritual con tu papá para preguntarle dos cosas. Roberto. ¿Tu hija Viviana es fea o es linda? ¿Es fea o es linda? ¿Cómo es tu hija, Roberto? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo? Vete tranquilo, Roberto. Sigue tu camino. Vete tranquilo, tu hija está bien. Vete tranquilo, tu hija está bien. Vete tranquilo, tu hija está bien. Porque lo están esperando. Porque lo están esperando. Lo están esperando tu hermano. Y parece que el abuelo. ¿Qué? ¿Qué? Creo que hice las cosas que me pediste. Nunca quise desfraudarte. No me gusta tu carácter. No me gusta tu carácter. Era muy explosivo. eso me asustó mucho pero siempre me sentí segura contigo siempre me sentí segura esto es que te agradezco mucho a tu hija por eso ¿qué quieres que tu hija te perdone? Viviana, ¿qué te está diciendo tu papá? nada él habla a través de tu mente telepáticamente intuitivamente espiritualmente él no habla a través de tus oídos te va a mostrar cómo se expresa tu papá te va a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿recuerda el nombre de la escuela donde estudiaste? ahora si te pregunto y me respondes con la boca ¿a tu mente llegaron las respuestas? no ¿ninguna de las respuestas llegó a tu mente? no ¿cuándo te pregunté cuántos años tienes ¿no lo pensaste? sí llegó a tu mente la respuesta cuando te pregunté cuando te pregunté dónde naciste ¿no lo pensaste? sí llegó a tu mente la respuesta cuando te pregunté el nombre de la escuela ¿lo pensaste? sí eso es ¿la respuesta llega a tu mente? pregúntale a tu papá que si él está bien bien aquí sí y sí y ¿Está bien? Bien. Perfecto. Pregúntale que si él ha estado contigo. ¿Qué te digo? Pregúntale que si tu hermano está contigo. Entonces, mientras te viene una escena, háblame de otro momento triste, en el que te sentiste mal. Pregúntale que si él ha estado contigo. ¿Ya estás ahí? No. Todos hemos tenido momentos tristes en la vida, o tú no tienes. Entonces, háblame de uno de esos momentos, mientras a tu mente llega alguna escena. ¿Qué estás imaginando? Es que no va a saber nada porque tiene los ojos cerrados. A mí me pasa también, igual cuando los cierro no veo nada, pero puedo pensar. Puedo sentir. O usted cuando los cierro a los ojos no piensa. Tú dejas de pensar cuando cierras los ojos. Cuando medito. Y meditas con los ojos abiertos, los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Ah, pues si piensas. Entonces medita en algún momento de tu vida que te haya afectado. Sí. 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 Dime eso que estás meditando En blanco Aprovechando que tienes la mente en blanco Piensa en algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Y me lo dices Y yo te ayudo Pero no tienes que decidir Estaba en una reunión Y Carmen Me dijo para acompañarla Con los músicos a un show Que había en otro lugar Cuando llegamos Al lugar Estaba Vacío Y Era un hotel Nos dijeron que en la sala Iba a hacer el show Pero teníamos que esperar en una habitación Mientras el artista Se arreglaba Ese día No entendía Carmen se fue Y me dejó Ahí sola Y entró Uno de los músicos Quiso aprovecharse Quiso aprovecharse Quiso violarme Quiso violarme Grité, 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 grité Me metí al baño Me subí por la ventana Y gritaba Alguien me escuchó Porque tocaron la puerta Y le pedía que me ayudaran a salir Salí Salí Corrí Bajé Bajé las escaleras Salí Me asustaba Había un travesti Muy alto Me dijo Me dijo una palabra Consuelo Y me iba a parar un taxi Para que me vaya Observa más o menos ¿Qué edad tienes ahí? ¿24? Yo quiero hablar con Carmen Permítela Carmen Que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres Cambia Carmen Tú sabías A dónde estabas llevando A Liliana ¿Cierto? ¿Habías ya cuadrado Con el músico? Viviana ¿El músico tenía la llave A abrir la puerta A él? Sí Listo Ahora sí Carmen ¿Qué disculpa tienes? ¿Por qué ese músico tenía la llave En la habitación? ¿Y por qué te fuiste? Y dejaste sola a Viviana Carmen ¿Tú qué eres con Viviana? Amiga Amigas ¿Hace poco o hace mucho tiempo? ¿Hace poco o hace mucho tiempo? Amiga Amiga y mi hermana Están estudian juntas Listo Entonces tú viste Esta joven tan bonita 24 años De seguro le gusta el músico ¿Eso pensaste? Ya Ajá ¿Y el músico te iba a pagar Por eso Carmen? Por llevar a una joven bonita No ¿No? ¿Le ibas a llevar a una joven bonita Gratis al músico? ¿Tú qué entiendes Con ese músico Carmen? El cantante Es su Es Es Su novio El cantante Es su novio ¿Y entonces para qué le llevaste Esta joven bonita Al músico? No quería estar sola Ella no quería Carme Oye Y tú le preguntaste a Viviana Si ella quería estar con un músico No No le apuntaste La llevaste de sorpresa Y la soltaste ahí ¿Qué susto para Viviana? ¿Qué susto para Viviana? Uno estará en su habitación Y que abra la puerta Un desconocido Y que seamos Y le diga Viviana ¿Le pides perdón por eso? Sí Entonces pídale perdón Mientras yo tomo café Y va a ver Qué disculpa le va a sacar Está difícil de sacar la disculpa Porque toda la comprometida A usted Carmen Hay más Hay más ¿Hay más? Carmen ¿Cómo así que hay más? Cuéntame eso Viviana Estuvo Enamorado Se portó mal con ella Y después Él me visitaba Viviana Viviana Se molestó Porque Lo volví a ver Carmen A ver Yo sí te entiendo Tú me dices Que Viviana Estuvo con alguien Y va Se llama Y va Un chico Un chico Visita Carmen ¿Y qué pasó con ese chico? ¿Estuviste con él? Sí Listo ¿Y ese chico Era amigo De Viviana? Ex enamorado ¿Estaba enamorado ¿De quién? ¿De Viviana? Ya estoy Entiendo Su ex Era enamorado De Viviana Era su enamorado Y tú estuviste con él ¿Y Viviana Se dio cuenta? Sí Listo Listo O sea que ese chico No le convenía A Viviana No le era fiel A Viviana Porque si estuvo contigo Amiga de Viviana Es porque no quería a Viviana Y entonces ¿Y entonces qué pasó después Con él El chico Carmen ¿Con quién siguió? ¿Contigo o con Viviana? Con ninguna Con ninguna Es que No le convenía A ninguna De las dos Entonces tú quieres Que Viviana Te perdone Pero ¿Qué más quieres que Viviana Te perdone hoy? Nada más ¿Tú quieres Perdonarle algo A Viviana? Nada más No Bueno Entonces Carmen Me despido de ti Porque voy a continuar Con Viviana La parte del universo Te acompaña Hola Viviana Ve profunda A otro momento Al que te lleva la mente ¿Qué más te lleva la mente? ¿Qué más te lleva la mente ¿Qué más te lleva la mente ¿Qué más te lleva el ritmo ¿Ya estás ahí? No. Entonces, mientras tanto, háblame de otro momento triste o que te haya sentido mal. ¿Qué está sucediendo? Mi cuñado pone revistas de mujeres desnudas en el baño. Cuando entro, las veo. La reclamo. Ay, ¿por qué la reclamar? O sea, a él le gustan. Pero vive en mi casa. ¿Ah? Vive en mi casa. Sí, pero es que eso que hay es tinta. Usted sabe que eso es tinta, eso es un papel. Eso no, mujeres desnudas. Eso es tinta. Respeto. ¿Y por qué? O sea, a él no le pueden gustar las mujeres. ¿O es que a usted no le gustan los hombres? Que a jugar de ese. Se le olvidó guardarlas. Se le olvidó guardarlas. Tiene mala memoria. No la vamos a juzgar porque tiene mala memoria. Y se le olvidó guardarlas. A ella y usted se las guarda. ¿Qué problema tiene usted en recoger cuatro o cinco revistas que hay ahí? Pido que le llame la atención, pero no lo hace. ¿Le preguntaste por qué se le olvidó guardarlas revistas ahí? Él quiere que yo las vea. ¿Y él por qué piensa que a ti te gustan las mujeres desnudas? ¿Le has dicho en algún momento que a ti te gustan las mujeres? ¿No? Entonces él está equivocado. Muy equivocado. Lo perdonamos por estar equivocado. Él te quería dar gusto, pero él está equivocado. Me cuesta. ¿Te cuesta? Por unos pedazos de papel con tinta de colores, porque eso son las revistas. Hojas de papel con tintas de colores. Te va a costar perdonarlo porque él pensó que a ti te gustaba. Es que todo es parte del acoso. Y eso, por otro que no te gusta. Si tú hubieras sido fea como la bruja del nueve, al contrario, te huyen. A las carreras se van. La bruja del nueve. Pero eres bonita, ¿qué vamos a hacer? Así que hizo la naturaleza. Entonces se va a sentir mal porque la iglesia es bonita. O usted quisiera ser fea como la bruja del nueve. Vamos a hacer un simulacro imaginativo. Tranquila que es un simulacro, no es real. Vamos a imaginar que eres fea, fea, fea como la bruja del nueve. A ver qué pasa. Listo. Voy a contarte una tres y comenzamos el simulacro. Pero tranquila que es un simulacro. Uno. Lo más fea posible, como la bruja del nueve. Un, dos, tres. Empieza el simulacro. Como la bruja del nueve. ¿Tiene algo enamorado? Pues claro, te he enamorado. ¿Tal vez Frank Stein? ¿Cómo te sientes así Como brujita nueve Nadie te mira, te rechazan Se alejan ¿Qué enamorado vas a tener? ¿No? Ninguna ¿Quién se va a animar A la bruja del nueve? Como el dios rosa Fea Como el dios rosa ¿Entonces qué hacemos? ¿Terminamos el simulacro? Terminamos el simulacro Ahora si aceptas que eres bonita Mira, mira un jardín Hay una flor muy linda en el jardín ¿A dónde llegan las abejas? ¿A la flor? ¿A la flor? Y no una, varias abejas En este caso abejos Llegan varios abejos a la flor ¿O no? ¿A la flor? Claro, llegan varios abejos A la flor ¿Entonces qué tiene que hacer la flor? Se cierra Y se marchita Para que no se acerquen los abejos ¿O sigue siendo así esa flor bonita? Si tú fueras Exacto Si tú fueras esa flor ¿Qué harías? ¿Te permites que se acerquen los abejos y te miren? Ya creo que no me pinche Es que hay abejos que pinchan Estamos de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Entonces dile a ese abejo grande Que te puede mirar pero que no te pinche ¿Tú lo perdonas? ¿Por pinchón? Pero que nunca se me acerque Ahora con el coronavirus No le puedes acercar porque tiene que guardar la distancia social Y además se tiene que acercar con tapabocas ¿Tú es que hace me lo perdonas? Sí ¿Perdonas? Ese es un bambico Sí Que se cree abejo Sí ¿Qué más le quieres perdonar? Ese es un bambico que se cree abejo Por culpa de mi mamá no me defendía Ay, usted ya está grande Usted se puede defender Ese abejo tampoco es que esté como indestructible Usted se puede defender Yo pregunto ¿A usted quién la defendió en ese motel? No fue usted misma Entonces ¿Para qué va a llamar a la mami? Mami Venga, defiéndame mami No, usted es capaz Acuérdese cuando usted lo logró allá Y usted estaba sola Y era un músico Que la quería tocar Entonces ¿Llamas a la mami o te defendes tú misma? Yo misma Usted misma Entonces, ¿qué va a llamar con unas revistas? ¿Se la devuelves al abejo? ¿O le la tira a la basura? Y cuando el abejo pregunte Ah, no, yo no sé Yo no he visto nada ¿Usted qué ha hecho eso? No, busquenla donde la dejó Y le tomas el pelo al abejo Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Se la devuelves o la tira a la basura? Piensa a ver qué va a hacer Mientras yo tomo café Se va a la basura A la basura, listo Entonces, yo quiero estar aquí Para ver la cara que va a poner el abejo Antes de buscar su revista Si no la encuentre Quiero ver cómo te presentas Si tú las tienes Bueno, aquí estoy tomándose café Porque es mucha la risa que me va a dar Entonces vamos a ese momento Cuando te encuentras con el abejo Y te pregunto Te tienes que hacer la nueva Te tienes que hacer la que no has visto nada ¿Te he visto? ¿A lo que he visto? ¿Dónde las dejó? ¿Búsquelas donde las dejó? Entonces me cuentas qué caras Sigo caminando O sea, va con disimulo así por el radiólogo A ver si va a buscar las revistas Pero no es muy diferente Así por el rabillo Así como el a Y aguántate la risa No te vayas a reír Porque se da cuenta qué pasó ¿Qué está haciendo? Se sentó en el sillón Y está mirando la puerta del baño Echando cabeza ¿Dónde las pondría? ¿Dónde las dejé? Ajá No, ya deja lo que bote corriente Y pensá en dónde las dejó Vete tú a hacer otra cosa Sí Eso, vete a otra cosa ¿Y ahora qué está recordando? Meditar Listo, vete a meditar Me vuelve a decir La que a solas medita Con Dios se encuentra Amén Y ahora Reprofunda otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué está recordando? Y ahora ¿Qué está recordando? Ah, ah, ah. mi hermano está está fumando a droga mi cuñada viene a dar las quejas que no llegue a la casa que se basta el dinero que ya lo venía haciendo mi mamá se pone triste y me cuenta ya le ayudo económicamente para que no le afecte pero mi hermana lo vuelve a hacer yo fui a un lugar, un lugar, un lugar a buscarlo era una quinta vieja, había muchas hombres fumando está como y ahí está mi hermano lo levanto y lo saco afuera vi una amiga con un carro bien, lo sentamos y lo llevo en mi casa le digo a mi mamá que hable con él me hace que un drogadicto cambie con unos pocos consejos es tan difícil es tan difícil tan difícil como poner en fila 10 gallinas peruanas con un pito muy difícil pero además tu mamá habla con él y él le hace caso lo dudo no le hizo caso no, pues que le va a hacer caso la mayoría de los drogadictos no hacen caso ellos mismos se hacen daño ellos mismos acaban con la familia ellos mismos le regalan el dinero a los mafiosos ¿cómo se queja? ¿y cómo se llama tu hermano? Beto quiero hablar con él permítelo a Beto que se exprese a través de tu mente uno, dos, tres, cambia Beto ¿cuánto llevas en la droga? más o menos desde joven ¿has pensado en el daño que eso le está haciendo a tu propia familia? sí ¿has pensado en el mal ejemplo que le estás dando no sé si tendrás hijos a tus hijos? uno de ellos es así mira mira de tal palo tal astilla sigue en el ejemplo el papá ¿te perdonas por eso? sí ¿te has dado cuenta de lo que tu hermanita ha sufrido por eso? sí respira perdón entonces yo tengo café y como penitencia Beto te voy a hacer dos preguntas tu hermanita ¿fea o linda? linda estamos de acuerdo inteligente o tonta muy inteligente bueno entonces por lo menos pasaste la penitencia bueno Beto despídete de tu hermanita porque necesito continuar con ella antes de despídete ¿quieres dar un abrazo? eso abraza a tu hermanita linda inteligente ahora sí ya suéltala 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 vamos a continuar con tu hermanita está bien que la quieras pero ya es suficiente bueno despídete después de tu hermanita linda ahora Viviana te profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿sí? 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 que estamos discutiendo. Primero estaba caminando, preocupado. Hay conversaciones en la computadora. ¿Qué le estoy mostrando? Y se molesta. Quique se molesta, ya se molesta. ¿Y qué tienen de especiales las conversaciones? Es de Néstor, con personas donde no solamente fumaba marihuana, sino coca. Se iba a defender. Pero yo me pongo en el papel de Viviana y ella tiene razón. Suficiente con su hermano Beto para ahora también tener que cagar contigo en lo mismo. Viviana tiene razón en sentirse mal. Se enfurece. Se fue a la sala. Quique. O sea que tu hijo también lo hace. Entonces, ¿con quién se casó Viviana? Con dos drogadictos más. Quique, dime la verdad. ¿Tú consumes? De chico. Desde chico. ¿Se lo dijiste a Viviana cuando estaba enamorada de ella? De casado le dije que cuando era joven lo hice. Lo hice. ¿Lo hice? O sea que le diste a entender que ya no lo hacías. Yo sé que la verdad era una mentira. Es verdad. Yo no lo hago. Ah, ya me tranquilicé. Ya me tranquilicé, Quique. Yo estaba asustado. ¿Y tu hijo, Quique, lo hace? Y has hablado con él y le has dicho, mira, yo toqué fondo. Yo lo hacía cuando tenía tu edad. Y ya vi lo malo, lo perjudicial. ¿Qué es eso? Si yo fui capaz, tú también puedes ser capaz. Eres mi hijo. Vamos, yo te apoyo. Yo te ayudo. Deja esa porquería. Retírala de tu vida. ¿Has hablado con tu hijo? Él me promete que lo va a dejar. Y no lo deja. Ese es el problema con los descaraditos. Es que son las mentiras que ni ellos mismos se las creen. Todo eso está afectando tu relación con Viviana. Mucho. Y le has dicho a Viviana que qué culpa tienes tú. Le has dicho a Viviana que si uno como padre pudiera cambiar a los hijos, ya todos los hijos estuvieran cambiados. Le has dicho a Viviana que cuando ella te aceptó a ti, también acepta a tu hijo. Y ayer lo dijo. Y ayer lo dijo. Ya lo dijo de palabras, pero no de sentimientos. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos con esta compañera bonita e inteligente que está sufriendo por tu hijo? ¿Qué solución le ves a eso, Quique? Es tu enamorada. Tú le propusiste unirse, le propusiste ir junto hasta el resto de tus días. Pero la situación de tu hijo le trae el recuerdo del hermano de ella, de tu cuñado, de Beto. Entonces, ¿qué se te ocurre que hagamos ahí, Quique? Y la mejor ser más que yo. Ella quiere... sanarlo. Pero... Mi hijo promete. Pero no cambia. A lo mejor ni va a cambiar. A lo mejor ni va a cambiar. Genio y figura, hasta la sepultura decía mi abuelo. entonces ya falta por definir es lo de ustedes dos Kiki ya ustedes dos son mayores están grandes pueden ser felices si no hacen caso a lo que está pasando con tu hijo pero sí, tienen que cuidar las cosas de la casa porque usted sabe que los adictos a la cocaína o a la marihuana terminan robándose las cosas de la casa y esperemos a ver si ese muchacho toma conciencia y cambia es algo que él tiene que decidir mi abuelo decía si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? y si eso no tiene solución entonces ¿qué solucionas con la preocupación? entonces Viviana separamos como dijo Jesús a César lo que es de César y a Carmen lo que es de Carmen ¿qué lo dijo? las cosas hay que separarlas no pueden revolver sí entonces separarlas que no afecten tu relación con Kike que no afecten tu relación con ese gallo Kike 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 ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal de la furia de la furia me pegó me pegó ¿estaba tomado? borracho no de la cólera de leer los mensajes de su hijo él se fue a la sala yo lo seguí pero creo que hablo levantando los brazos y él piensa que le voy a pegar ya entendí un malentendido un mal brazo me partió y le tiré un adorno le grité mucho ¿y quién ganó ese combate? ¿cuál de los dos salió vencedor? mi mamá estaba atrás mía y me llamó la atención dos contra uno y la suegra imagínese entonces ¿quién ganó? el dúo dinámico ganó el dúo dinámico ¿y qué le dieron de premio de medalla al dúo dinámico por el ganado? ay lloré 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 mucho y me encerré en el cuarto entonces mientras que este llanto lo retiramos o lo queréis guardar seis meses más si quiere guárdelo seis meses o si no espere cuarenta y un años al gordo y el suegra va a retirarle eso pero tiene que esperar cuarenta y un años no 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 ya espera cuarenta y un y espera cuarenta y un y queda como nueva el gordo le retira todas esas rabias todos esos corajes todas esas tristezas la deja como nueva qué hombre tan bueno para su trabajo pero tiene mucha flintela y no te puede atender antes de cuarenta y un años si quiere espere o si quiere usted misma con su mamá con la escoba el perdón barra toda esa porquería emocional esa basura pero eso sí barra para el lado de allá no barra para este lado porque aquí tengo mi taza con el café no quiero que toda esa porquería emocional me la tome yo no barra para el lado ya bien barrido mientras yo tomo café me parece todo ese mugre emocional ya que se veía qué color era lo que estaba abajo ya estaba eso todo oscuro sin color no barra bien escobas perdón mejor que han hecho para barrerla porque diría emocional qué fábrica de escobas tan buenas bien barrido ¿cómo está quedando? ya no está ya no está ya quedó barrido si ves que bonito ya no está así de simple entonces en ese espacio que ya no está coloca algo bonito puede ser una muñeca grande y mainaria o un arco iris o un mar bien bonito con una playa arena blanca palmera una hamaca colgada entre dos palmeras algo que te guste o flotando en una piscina ¿qué colocaste? la hamaca la palmera y flotando en una piscina ¡ay no está! ¡una belleza! muy lindo que quedó pues ahora con algo tan lindo busca algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida aprovechando que vas a empezar vida nueva los últimos 41 más felices y no vuelva a decir que usted tiene 49 eso no es cierto no va a ser cierto que tiene 49 si ya se los gastó ya los vivió ya los flotó en las piscinas ya no los tiene usted tiene 41 va a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas oye cuarentona ¿qué más quieres cambiar o retirar? aproveche porque está empezando vida nueva y encontrarte no me vino un dolor tu mente profunda se puede comunicar con el dolor porque tu mente tiene comunicación con todas las células del cuerpo pregúntale ese dolor que lo estaban causando ¿qué más? me me mi vientre el vientre ahora pregúntale al vientre ¿para qué estaba causando ese dolor? recuerdo ¿un recuerdo? recuerdos, te la recuerdas listo ahora observa ¿qué recuerdos estaban causando ese dolor? te hago una pregunta ¿en algún momento de tu vida tuviste un aborto? sí ya, entonces ahora sí me quedo en silencio para que platiques con ese bebé y le pidas perdón ya eso es entre mamá y hijo yo ya no tengo nada que hacer ahí explícale por qué lo hiciste y pídele perdón y pregúntale si va a ser niño o niña y pregúntale cómo se hubiera querido llamar y ¿sí? ¿sí? o ¿sí? 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 Gracias. Susana. Susana. Pues dirás, Susana, que te perdone. Explicale por qué no existe. Te perdono. ¿La quieres abrazar? Pues ándale, pues abraza. No. 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 No, no. 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 en los senos pregúntale a Susanita que si era ella a que estaba mamando a su mamá ¿le quieres dar los pechos? Susanita tengo miedo ¿por qué? ¿qué te va a hacer tu bebé? vamos acepta que si es que mamá acepta sospechas vamos ponla en tus pechos mientras tanto yo tomo café entregar el ardor ya no lo necesitas y ahora sí cuando quieras te despide Susanita para que ella siga su camino hacia la luz adiós 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 Adiós, vete en paz. Y ahora tú, Viviana, llena con mucho amor todo el espacio que dejó Vivianita. Llénalo de mucha luz, que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Me vino un perfume, un olor. Pregunta que sí. Tengo un primo. Estamos en la fiesta de la casa de una tía. El primo está yendo al segundo piso de la casa. Ay, empiezo a besarme. Otra abejo. Esa es la cuestión. Esa es bonita. ¿Qué vamos a hacer? Así que la hizo en la naturaleza. La hizo como esa flor bonita del jardín. No hay abejo que se le resista a la flor. No hay abejo. Me asusto. ¿Lo asustaste? Me asusto yo. Ah. Yo tengo curiosidad porque qué va a suceder en qué va a terminar la historia de la abejo y la flor. Ya estoy en suspenso. ¿Qué está sucediendo? Me voy a seguir corriendo. Corrido. Corrido. Ay, pobrecito. ¿Y cuántos años tiene más o menos? ¿14? O sea, bonita es de pequeña. Bonita es de pequeña. Ah, bueno. Así que hizo la naturaleza. Me hubiera podido hacer como la bruja del 9. ¿Cómo no? Entonces perdona esa vez y abejo. Vea. ¿Qué hizo? Te robó un beso. Y él va a estar feliz porque te robó un beso. O algo tan sencillo como eso. Perdona, es el ladrón. Perdona, es el ladrón. Qué mal le vas a perdonar ese ladroncito. Perdona. Solo es. Entonces perdónalo y voy a hacer otra cosa. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Perdona. 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 ¿Encuentraste algo? Qué bueno que ya no encuentras más Entonces, ¿qué quieres cambiar o retirar Para esos 41 años Que hoy comienzas? La cuarentena más bonita y feliz de todas Mi mamá La cambiamos Usted me dice cómo quiere la nueva mamá Ni si la quiere rubia Ni si la quiere delgada Usted fíjame cómo quiere la nueva mamá La cambiamos Si la quiere morena, negrita Como el Congo O la quiere blanca así como Esquimal Del pueblo norte Que sea dulce Ah, no, eso es como pedirle Pedirle a un limón que sea dulce ¿Cuánto se ha visto un limón dulce? ¿Usted conoce algún limón dulce? La noche corriente que no lo va a encontrar Es que ni siquiera en internet lo encuentra un limón dulce ¿Sabes qué puede hacer con el limón dulce? Limonada Entonces, ¿hacemos limonada con tu mamá? A ver, pues hagamos limonada con tu mamá Entonces, ¿a quién le vamos a limonada? Al yerno Y le dices Quique, limonada de suegra Yo no creo que Quique se tome eso Imagínate la indigestión que le da Donde tome esa limonada de suegra Pues te la pones tú Ya Mi suegra Entonces, ¿perdonas a la limonada de suegra por lo que se hace así? Vea, es que la cosa es muy sencilla Usted es bonita y es interesante Es como un limón amargo Así, la has dicho la naturaleza de los huevos Vea Entonces, ¿aceptas ese limón? Es que no tiene más remedio Si usted tuviera un mamá, yo le digo, cambia por la otra Por la número cuatro O cambia por la número cinco Pero usted no tiene más Todas las setas Sí Perdónala ya, señora Perdón, mamá Y ahora busca a ver qué más quieres cambiar, retirar Para esa cuarentona que en pocos minutos va a comenzar nueva vida Mi operación por la cicatrización lenta Pues vamos a preguntarle a tu mente profunda A tu supraconsciencia A tu espíritu De qué vida anterior O qué sucedió en esta Que el organismo quedó con esa sensibilidad A cicatrización lenta Tu espíritu lo sabe Viaja profundo en el tiempo Tú eres espíritu y puedes ir a otra vida A otro lugar Otra gente Otro cuerpo Otra época Viaja profunda Si era de día o de noche Si era un lugar abierto Un espacio cerrado Te es un lugar abierto No 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 Eso que estáis vähinando. 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 Mis latidos del corazón están bien rápidos. No se escucho. Eso que estáis vähinando. Eso que estáis vähinando. Eso que estáis vähinando. Eso que estáis vähinando. Roberto, necesitamos que nos ayudes con tu hija. Te necesitamos aquí, pero ya. Te recibo con dos preguntas. ¿Tu hija es fea o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente o tonta? Tú conoces a tu niña mucho más que cualquiera. ¿La ayudaste a engendrar? ¿La viste crecer? ¿Cuál era la causa? Gracias. ¿Qué le sucedió a la niña en algún momento de su vida? Relacionado con sangre, con plaquetas. ¿Ella vio morir o desangrar a alguien? ¿Ella se asustó con el periodo? Ya, listo. Entonces, Roberto, necesitamos llamarles a la niña. Y como tiene que ver con el periodo, Roberto le va a pedir más bien ayuda a un experto. Abuelita Tiburcia, tú eres mujer. Lo que hay que sanar en tu nieta tiene que ver con lo de la mujer. Te necesitamos. Y llega respondiendo las mismas dos preguntas que le hice a Roberto. Tu nieta, fea o linda. Linda. ¿Inteligente? Mucha. Entonces, abuela, manos a la obra. Necesitamos sanar todas las plaquetas de la sangre de tu nieta. Ese periodo que la asustó. Yo tomo café aquí mientras tanto. Pero mucho cuidado. No hagas chingletear nada de ese periodo porque me estoy tomando el café. Abuela. Y cuando yo vea que algunas cositas rojitas se quedan apareciendo en el café. ¿Cómo va a imaginar? ¿Cómo va a imaginar? Abuela, gale, tú mucho cuidado. ¿Cómo va a imaginar? ¿Cómo va a imaginar? ¿Cómo va a imaginar? ¿Cómo va a imaginar? Entre mujeres se entiende muy fácil. y aprovecha abuela para que le hagas un examen completo a ese cuerpo femenino de tu niña linda de tu descendencia tú llevas los genes en ese cuerpo de tu nieta tú eres sana a esa flor linda su hígado su hígado pues aprovecha de una vez abuela y aplica el bálsamo mágico sanador a esa flor a la que se le acercan los abejos pero ya parece que un abejo se la ganó un tal abejo la convención esa es la convención y la conquistó abuela sí entonces abuela que tu nieta nos quedó como nueva para que disfrute sus cuarenta y uno aplicar ese bálsamo mágico sanador por todas las células por todo el cuerpo que quede más embalsameada que mujer egipcia me dice es cuando ya abuelita tu flor linda inteligente ya está preparada para regresar al jardín y continuar esos cuarenta y uno quiere bajar de peso abuela pues aprovechemos de una vez pide a los maestros que le hagan una cirugía gástrica virtual a tu nieta pero primero encuentra cuál era la causa si es que tu nieta estaba con muchos dulces muchos yogures o muchos postres retírales eso la causa y luego le piensan los maestros que hagan una cirugía gástrica virtual una operación retírales todo lo que le estaba causando el sobrepeso y aprovecha y le retiras el dolor de los tobillos de una vez abuela la consigna hoy es Viviana nueva nieta nueva no es que ella necesita mover el esqueleto por la noche con Kike ella necesita ser picadas por la noche te me entiende abuela entonces déjeme esa nieta nueva para que Kike disfrute ya noto a tu nieta respirando tranquila relajada despacito muy despacito que bien ¿cómo está quedando? ¿cómo está quedando? bien ¿bienes balsameada? sí listo ¿me dices cuándo? ya bueno abuela yo no voy a despertar a tu nieta la va a despertar yo estando la abuelita ahí no te encargas tú despertarla sí o sí bueno bueno entonces yo espero aquí que nos salga esa nieta como nueva y tú Viviana despídete de todos no 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 Vamos a ver qué tal qué tan buena es Viviana para calcular el tiempo sin mirar el reloj simplemente por la sensación que tengas más o menos cuántos minutos hace que te acostes en esa cama ay, creo que me hubiera pasado una hora una hora dos horas, cuatro minutos ay, no ¿y cómo te sientes? con mucha luz miro las cosas con mucha luz entonces te hago la pregunta que le hago a todas las iluminadas si te cubro digitalmente el pixel ¿lo permites compartir la experiencia? sí, pixel M bueno, entonces la pixelamos pues espera un momento yo suspendo aquí para explicarte cómo puedes ver el video Música Música Gracias por ver el video.